Presentamos, entrevista. Bueno, el Observatorio Ciudadanos se ha conformado con una iniciativa de algunos colegas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores de la producción, tanto agrícola como pesquero. Y lo que pretende realmente es ser un mecanismo que coadyuve en análisis e investigación para la construcción de la política pública, pero también ser un espacio de veduría de la ejecución de esa política pública tan necesaria para el sector productivo del Ecuador. Los fundamentales que vayan, digo yo, conectados de alguna u otra manera, porque de lo contrario no podemos ir por caminos separados, de lo contrario esto no cumple el objetivo que se plantea. Claro que sí. El objetivo, como usted dice Javier, perfectamente es que el Observatorio sea una herramienta que coadyuve con su experiencia, con los estudios que pretendemos realizar, el análisis sobre el tema de la planificación de esa política pública productiva. Ahora, la planificación de la política productiva debe dejar a un lado las cuestiones políticas para pensar en función de desarrollo. Definitivamente. Y aclaro en esto muy puntualmente, Javier. El Observatorio en ningún sentido tiene un tinte político en absoluto. Es un tema muy, muy técnico que pretende coadyuvar y caminar en conjunto para esa construcción participativa de la política pública. ¿Se han logrado reunir con los actores dentro de este planteamiento que se hace? Bueno, le cuento que hicimos el lanzamiento del Observatorio Ciudadano hace un par de semanas. El aval nos ha dado el Consejo de Participación Ciudadana. En estas semanas, el Consejo de Participación Ciudadana enviará las credenciales a los ministerios rectores, tanto de agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, para que tengamos un enlace de contacto para poder trabajar en conjunto. Entonces, sí estamos caminando por esa vía para poder tener esa cercanía permanente. Pero algo que sí hemos hecho es acercamientos con los sectores sociales, porque el observatorio tiene una doble vía, ¿no? Tanto coadyuvar a la administración pública con los estudios, con los análisis, con la construcción participativa, pero también a los actores en donde desciende la política pública, para que estos actores tengan también esos insumos, esos elementos, para sentarse a dialogar con los rectores de esta política pública. Investigación, monitoreo, debate de alguna u otra manera, ¿son básicos estos elementos para debatir las ideas? Sí, esa es la confrontación de estas ideas para la construcción participativa. Los observatorios son estas herramientas de la participación pública, uno de los derechos democráticos de participación, en donde la ciudadanía es parte de lo público, en donde la ciudadanía puede ser veedor de esa ejecución de la política pública, pero también puede contribuir a esa construcción de la política pública. ¿Hay una, diría yo, como no acercamiento entre las políticas que se deben, políticas económicas me refiero, o productivas, que se pueden tener frente a la realidad de un sector específicamente? No, no entendí muy bien el alcance, Javier. Que si, de alguna u otra manera, las políticas productivas no van compaginadas con los sectores a los que se puede plantear esta productividad, o me equivoco. Sí, obviamente, tienen completa relación y sobre el tema económico para nosotros viene una preocupación, ¿no? El ministro actual de Finanzas ha manifestado que habrá, pues, prioridades y restricción en el tema de la asignación presupuestaria, y yo creo que a los ministerios rectores de la política pública, tanto agropecuaria cuanto pesquera, les corresponde plantear estrategias para poder ser efectivos en esa política pública. Porque si bien es cierto, se requieren presupuestos en gastos permanentes para personal, que es el pago de servidores públicos, y temas del día a día que requieren las instituciones, también se requieren presupuestos de inversión, en lo cual son herramientas los programas y proyectos en los cuales desciende la política pública. Pero quizás existen otras estrategias en estas condiciones económicas del país que permita que esa política pública se concrete. Entonces, yo creo que queremos ver cuál va a ser el planteamiento sobre el tema agrícola a la salida del ministro de Agricultura saliente hace poco. Filmaron con el presidente Moreno un decreto ejecutivo con alineación de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, sí queremos ver cómo se va empatando también el tema de la Agenda 2030 con el tema de la producción. De hecho, la Agenda 2030, 2030, la analicé con el sector, con el Ministerio de Agricultura, y eso yo creo que tiene un sólido base como para poder invertir, desarrollar, crecer, producir, generar empleo. Y yo creo que un elemento súper importante de esta Agenda 2030 y que está planteado en este decreto ejecutivo, pero queremos ver cómo realmente al final se ejecuta, es el tema de la innovación. Es el tema de la innovación en el agro, es el tema de la innovación en la administración pública. Yo creo que estamos prácticamente caminando en la cuarta revolución industrial y yo creo que el Ecuador no puede dejar de lado que sus sectores productivos deben incursionar en esta nueva disrupción de las nuevas tecnologías, donde nos permita una competitividad, una productividad y además que no estemos ajenos a las realidades globales. ¿Y cuáles son las necesidades de los productores como tal? Bueno, las realidades de los productores, esas necesidades, yo creo que es el tema de la productividad y de la competitividad con los sectores, con los mercados. Y en el tema de los pequeños y medianos productores, yo creo que sí es llevar a una tecnificación que le lleve a producir mejor y también una cercanía con el tema comercial. Hemos podido ver con la experiencia del COVID que el comercio puede ser completamente diferente con una dinámica en la cual se acerca el productor con el consumidor y yo creo que esos son los retos que debería afrontarse para los pequeños y también para los grandes en relación con el comercio internacional. Cuando ustedes plantean que se debela una desinstitucionalización de los ministerios rectores de la política pública agropecuaria, pesquera y agrícola, ¿cómo logramos revertir eso? Bueno, esas son las estrategias que se deberían plantear. Hace un momento yo mencioné la reducción del tema presupuestario en los ministerios y obviamente ha habido una disminución de los servidores públicos tanto en el sector agrícola cuanto en el sector pesquero. Y mire, Javier, como un ejemplo de esa desinstitucionalización, el Ecuador en el 2019 fue notificado como país no cooperante, como posible país no cooperante y con una tarjeta amarilla para el sector pesquero. Entonces, sí tiene que ver con fortalecer la institucionalidad y el fortalecer esa institucionalidad es hacer una planificación clara cuánta gente realmente se necesita para que prestemos servicios de calidad para que tanto los productores nacionales, para el comercio nacional como internacional, puedan responder como tal a las exigencias del mercado. Y yo sí creo que eso es súper importante, que los dos ministros que están en estas dos carteras de Estado hagan una planificación adecuada junto con el Ministerio de Finanzas para ver cuál es el presupuesto óptimo para cumplir ese error. Pilar, quiero agradecerle por haber estado con nosotros este mañana. Buen día. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a Pilar Polaño, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Producción en nuestro país. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Una pausa y ya regresamos.